Recibo un llamado, ya estábamos a comienzos del año 61, ya había vuelto a mediados del año 60. Es un llamado del obispo de Talca, don Manuel Larraín. Y me dice, he escuchado que tú has escrito una memoria sobre cómo hacer la reforma agraria. ¿Tú me la podrías prestar? Sí, tengo un solo ejemplar, que es el que me traje para mí, le dije yo. Don Manuel, pero está en inglés, le dije. No, no te preocupes del idioma, ese es un problema mío. Préstame la memoria. Le presté la memoria. Y a las pocas semanas me llama y me dice, te queremos invitar a una reunión. Voy a la reunión y en vez de estar solo, don Manuel, estaba él y el arzobispo cardenal de Santiago, Raúl Silva Henrique. Y me dice, hemos leído lo que tú has dicho, queremos que lo apliques. Yo abrí los ojos de plato, desconcertado, dije, ¿cómo lo aplico? Yo no tengo tierra, mi familia no tiene tierra. ¿Cómo lo hago? Te hemos llamado por eso. Queremos constituir una organización. Que tú ayudes a que se arme. Pero queremos que tú hagas inmediatamente el proyecto para entregarle a los campesinos del fundo los siglos de Pirque. El alto Pichidegua, en Pichidegua, que es el arzobispo de Santiago, los siglos de Pirque, de Talca. Y un par de periodos más. Y que tú hagas lo que escribiste. Que hagas parcelas individuales y una cooperativa a la cual ellos tienen que pertenecer. Y se les entrega la tierra en propiedad y nos van a pagar en 25 años. A precios razonables. ¿De acuerdo? Armé un pequeño equipo. Le pedí, y yo no era abogado, le pedí a Raúl Chuncoso, que posteriormente fue ministro del Interior y ministro de Defensa, que fuera el abogado. Y armamos el proyecto. A todo esto, yo leo el aviso en el diario de que estaban en el servicio de cooperación técnica que dependía de la Corfo. Y era una entidad que venía de haberse formado con una misión americana que se llamaba en el punto cuarto en su momento. Y pagaban sueldos cuatro veces más que lo que yo ganaba. Y pedían un economista. Entonces cuando yo vi los requisitos, dije, yo tengo estadística, tengo cálculo, tengo esto, tengo lo otro. Y sé todo esto, Ramos. Me presenté, siendo ingeniero agrónomo, dije yo, aquí voy con alguna deficiencia. Bueno, pasé todas las elecciones, se presentaron como 600 candidatos, porque los sueldos eran muy buenos. Y gané. Y a los pocos meses ya terminó el proyecto que le había entregado al ministro Casanova. Estoy hablando del año 61. Le digo, ministro y director, muchas gracias por la confianza que me han dado, pero me voy. Porque aquí me pagan más y con eso me puedo casar. Y así fue. Entonces, simultáneamente, emprendí un nuevo trabajo. Empecé a trabajar en armarle la cosa a la iglesia, que finalmente se entregaron las tierras, en el año 62. En el momento en que comenzaba el debate en Chile sobre la reforma agraria, el debate público. En el momento en que comenzaba el debate en Chile sobre la reforma agraria, el debate público.